Durante el encuentro, donde también realizaron un recorrido a los privados de libertad, el coronel Francisco Sención planteó al obispo de la diócesis de Baní, Monseñor Víctor Masalles, y al párroco Ulises Botello Fernández, vicario general de la diócesis de Baní, el fortalecimiento al patrullaje policial en su área de responsabilidad. En nota informativa, enviada desde la entidad del orden, indica que el objetivo principal de la visita fue la apertura de un canal efectivo de comunicación y trabajo interinstitucional, conforme a las instrucciones del director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten. De su lado, Monseñor Masalles expresó satisfacción por el referido encuentro, el que servirá de enlace entre la institución del orden y los residentes de la provincia, asegurando que unirán fuerzas y voluntades en procura de buscar soluciones que permitan lograr una mejor calidad de vida. El coronel Sención de la Cruz estuvo acompañado de una comisión policial, integrada por el coronel licenciado José Figuereo Peralta, de la Policía Nacional, inspector regional surcentral, los tenientes coroneles Junior Paredes Guerrero, subdirector regional de investigaciones criminales y demás oficiales que la componen.